Sí, Nina, esta nueva modalidad de los estafadores tiene que ver con la manera en que logran robar la información de los beneficiarios de SNAP o TANF. Según Katie Galán, directora regional del Better Business Bureau, antes los estafadores robaban los datos cuando los usuarios de estos programas pasaban sus tarjetas por elector en las cajas registradoras. Pero ahora han recurrido una nueva táctica, utilizando sus teléfonos, pues a través de los dispositivos, los criminales envían textos o correos electrónicos al teléfono del usario, haciéndose pasar por la organización que proporciona los beneficios y piden información personal. Siempre le decimos a la gente que ninguna agencia gubernamental, incluyendo cualquier oficina de beneficios como la oficina de SNAP, le llamará o le enviará un mensaje de texto. La única forma de que se pongan en contacto contigo es a través del servicio postal. Así que si lo recuerdas, eso puede ayudarte a estar más seguro. La Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas aconseja a los usuarios de estas tarjetas ser conscientes de estas estafas y vigilar el historial del estado en sus tarjetas de SNAP o TANF. Y siempre esté atento a las transacciones sospechosas e incluso cambien con frecuencia su PIN. También conversé con un beneficiario de TANF sobre qué medidas tomé para protegerse de estos estafadores. Esa información, así como más sobre estas estafas, se los tengo esta noche a las 10. Desde el estudio Esmeralda Zamora, Telemundo Corpus Christi.